Hay mucho producto, claro. La base, lo más importante de la base es encontrar el color análogo a la piel. Para que mejore la textura, te dé una sensación de luminosidad, porque claro, cuando la luz impacta sobre la superficie, rebota. Cuando no tenés base, las transparencias hacen que se te vean las pequeñas venitas, imperfecciones, ojeras. Tienes que probar la base. La base se prueba con luz solar, si es un día nublado mejor, y se prueba en cuello porque es la zona más clara y con menos rojez, y en la frente porque es la zona sin rojeces que recibe más sol. Entonces, la ponés, si se ve, no es. Si la ponés y te cuesta verla, es el color. Y el ideal también es... Y si sacamos de contexto esa frase, nos hacemos un festival. Con todo, toda la lujuria. Soy yo, soy yo. Yo, soy yo. Si la ponés y la ves, está malo. No, yo digo... Si la ponés y no la ves, está bien. Me vuelvo loco con el trabalengua. Bueno, no está malo. Que las bases, algunas tienden a los amarillos y otras a los rosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, tal cual. Es difícil elegir una base, muy difícil. Según donde la compres, porque también hay gente que está asesora en este video, ¿cierto? Sí, bueno. Pero lo mejor es verla a la luz solar. Hay distintas... Mientras yo voy trabajando, les cuento de bases. Hay distintos colores, como decís vos, Evelyn. Todas son beige. Todas son beige, pero algunas son más pink. Otras son más ivory, es decir, con blanco. Y otras son más golden, que son más doradas, ¿no es cierto? Y otras quizá sean un poco más beige, que son más neutras, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver justamente con tu ecuación étnica también, ¿no es cierto? ¿Vos qué estás usando? Yo ahora estoy usando una base que puede ser la base que más te guste. Es una base que puede ser líquida. Yo recomiendo, si lo vas a hacer a la mañana, porque la cara esa la tenés a la mañana, uses un protector solar con color. Ah, ok. Es como un eyewy cream. Entonces, evitas ponerte más de un producto, porque ya con el color del protector, ya cubrís bastante imperfección. Y luego, por supuesto, después del protector, podés poner en la parte de las ojeras, sí, un corrector, ¿no es cierto? Que tenga más nivel cubritivo. Recuerden algo, los productos con más nivel cubritivo se notan menos porque usás menos cantidad. Al estar concentrados, ¿no es cierto? Pones menos cantidad de producto y es mucho más efectivo. Ok. Fíjense estas diagonales que provocan como un lifting óptico muy sutil, porque claro, yo no sé para qué vas a usar. Si te encontrás con tu novio a la mañana, si vas a la oficina, todo tiene que ver también con a dónde vas. Si te encontrás en la oficina, ¿qué onda? Y si vas a la oficina, probablemente... No, si te encontrás con tu novio en la oficina, digo. Ah, ah, ah. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya ahí se va complicando un poco. Tienes que tomar un poquito más de... Tengo una pregunta técnica. Tengo una pregunta técnica. Sí. ¿Se maquiza de la misma manera una ojera que una bolsa? Porque a veces hay gente de ojera y otra gente que tiene bolsa. Sí, bien, bien, bien. Estoy muy coqueto, ¿eh? Por eso yo siempre opino que las ojeras deben lucir no más claras que el resto de la cara. ¿Por qué? Porque nadie a ninguna edad tiene las ojeras más claras. Sí, claro. Siempre son oscuras. Sí. Y segundo, que las ojeras pueden tener volumen o pueden ser de bajo relieve. Sí. Si es con volumen, no podés poner un color claro. No, no. Porque le das más volumen. Fíjate la estrategia, perdón que las interrumpa, la estrategia del blush, fíjate, siempre con una tensión ascendente provoca, fíjate, como diagonales que tensan. Y vos sabés que la tensión siempre provoca, ¿no es cierto?, una dirección que te puede dar una sensación. Ay, pero es un pinchazo de bótox eso. De salud, mirá. Lo del lápiz funciona. Lo del lápiz funciona, podés hacerle, mirá, mirá para arriba, amor, podés hacerle la colita así, nada más que un triangulito para darle como más fuerza. Sí. ¿No es cierto? La gente en su casa está tapando la cámara en la mitad de la... Tiene que agarrar una hojita en la pantalla de la tele de cada... La revista TV de la novela. Podemos fundirlo, podemos fundir este toquecito finito así muy sutil. Sí, y por supuesto no te debe faltar la máscara de pestañas que es fundamental. Fundamental. La más no sale sin la máscara. ¿En serio? Seguro y yo los dos. Vos tenés una máscara que te cubre toda la cara, digamos. ¿Se acuerdan de cuando me puse pestañita? Sí, me acuerdo. Hoy te olvidaste la máscara. Sí, no, porque no tuve tiempo, fue el día de la pintura. Sí, la caristana, tú. Muy bueno. Observe cómo el contraste que da el negro de la máscara aclara los ojos y si tenés paciencia vas levantando así esa protección de luz y de elementos que tiene el aire, ¿ves? Y va entrando, va aclarándose el ojo también, porque al entrar luz el color del iris se va aclarando. Perfecto. Vamos a hacer una prueba. Tapate, por favor, la cara que tenés maquillada. Al revés, al revés. Ahí está, fíjate, ahí estaba. Ahí llegaba ella con su carita cansada. Bueno, si se puede hablar de una carita cansada. Pero fíjense ahora el cambio que ha hecho Juan Manuel. Ahora destapamos la pared y te vamos a la otra. Fíjate, ha cambiado. Ya, muy bueno. Un brillito, un brillito. Si te encontrás con tu novio, un brillito no tan pegajoso para que no se quede, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu consejo siempre para la boca? ¿Esa boca pide qué? Besos. Besos. La boca que pide besos. La boca pide besos. Fíjate, ¿ves? Porque a los varones en general les asusta, les asusta un poco, ¿viste? Esa cantidad de producto. Y vos le estás muy hegemónico. Con tu pareja, con la que tenga ganas. Con tu pareja, obvio. Bueno, por favor. Todo me lo critican. Un aplauso para el artista, el señor Juan Manuel. Es más, ¿dónde te pueden ver tus trabajos habitualmente? Ya saben, en las páginas, en los Instagram, en los Facebook, en todo. En todos lados, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Ah, empezaron los cursos. Sí, empezó una cosa muy interesante que es una maestría en ojos, que saben que yo soy ojos. El loco del ojo. El loco del ojo. Online y presencial las dos.